Hola, soy Diogarnal Saez, coordinador de la iniciativa Small World Initiative en el Proyecto Natura y vengo a contaros una historia, la historia de las resistencias a los antibióticos. Según diferentes informes, se calcula que para el 2050 se podrían producir 300 millones de muertes prematuras en todo el mundo debidas a infecciones producidas por bacterias multiresistentes. La sociedad necesita urgentemente nuevos antibióticos y para ello necesitamos que esa misma sociedad esté bien formada y concienciada del peligro al que puede llegar el mundo en caso de que esta situación no se revierta. Y por lo tanto, de eso es de lo que van las sesiones de este proyecto, del proyecto Small World Initiative dentro del Proyecto Natura. Como podemos ver, en las imágenes se ha formado a clases tanto de bachillerato como de primaria, en este caso de bachillerato, del IES Vicente Andrés Estelles. Esta fue la primera fase del proyecto en la que consistió en que aprendieran a aislar nuevos microorganismos posiblemente productores de antibióticos. Como podemos ver, estas imágenes fueron las que describieron un poco el desarrollo del proyecto para, más adelante, ese mismo proyecto trasladarlo a primaria, concretamente al CEIP San Juan de Rivera de Burgasot. En estas siguientes sesiones se siguió exactamente el mismo procedimiento realizado en bachillerato, solo que en este caso fueron los alumnos de bachillerato los monitores de nuestros estudiantes del Colegio San Juan de Rivera. Concienciar a la población es un tema muy importante y de mucho interés. Necesitamos que hoy en día necesitamos tener una juventud concienciada y formada que sea capaz de decir sí a la búsqueda de soluciones y no al abuso de antibióticos. Muchas gracias y espero que os haya gustado nuestro proyecto. Un saludo.